Pues del conluo de la tierra me creaste, soplaste en mí ese aliento de amor que me dio la paz, la vida y el perdón. Cuando solo me hallé, siempre estabas ahí, si te necesité, no me fallaste, tú me viste llorar en mi soledad. Cuando nadie me amó, tú siempre me amaste, tú me amas como soy, yo me caí, yo nunca fui, pero yo te conocí. Recibiendo tu perdón, tu poder me transformó, ahora no soy como ayer, yo no quiero serte bien. No es tú me amas como soy, lo que yo no imaginé, los milagros que tú has hecho por amor. Y deseché esa vida de maldad, y nunca más yo quiero volver atrás. Cuando solo me hallé, siempre estabas ahí, si te necesité, no me fallaste, tú me viste llorar en mi soledad. Cuando nadie me amó, tú siempre me amaste, tú me amas como soy, yo perfecto nunca fui, pero yo te conocí. Recibiendo tu perdón. Recibiendo tu perdón, tu poder me transformó, ahora no soy como ayer, yo no quiero serte bien. Recibiendo tu perdón. Recibiendo tu perdón, tu poder me transformó, ahora no soy como ayer, yo no quiero serte bien. Recibiendo tu perdón, tu poder me transformó, ahora no soy como ayer, yo no quiero serte bien. Tú me amas como yo Lo perfecto no es así Pero yo te conocí Recibiendo tu perdón Poder en el trastorno Y ahora no soy como ayer Pero quiero ser siempre Alguien que me ayude a adorarte A levantarme las manos Alguien que me ayude a adorarte A levantarme las manos Yo quiero alguien que me ayude a adorarte A levantarme las manos Alguien que me ayude a adorarte A levantarme las manos Cuando fue se levantaba, las manos arriba, el pueblo ganaba la batalla Si las bajaba, el pueblo quería A Moisés le llevó el transancio a su vida, a lo mejor Al cielo sus manos subían el pueblo, la victoria tenía Toma preguntas a mí y levanta mis manos Yo necesito, yo necesito Alguien que me ayude a adorarte, a levantarme las manos Alguien que me ayude a adorarte, a levantarme las manos Yo quiero alguien que me ayude a adorarte, a levantarme las manos Alguien que me ayude a adorarte, a levantarme las manos Cuando fue se levantaba, las manos arriba, el pueblo ganaba la batalla Si las bajaba, el pueblo quería A Moisés le llevó el transancio a su vida, a lo mejor Al cielo sus manos subían el pueblo A Moisés le llevó el transancio a su vida, a levantarme las manos Yo necesito, yo necesito Alguien que me ayude a adorarte, a levantarme las manos Yo necesito, yo necesito, yo necesito Alguien que me ayude a adorarte, a levantarme las manos Yo necesito, yo necesito, yo necesito, yo necesito Alguien que me ayude a adorarte, a levantarme las manos Alguien que me ayude a adorarte, a levantarme las manos Alguien que me ayude a adorarte, a levantarme las manos Yo necesito, yo necesito, yo necesito, yo necesito, yo necesito ¡Aleluya! ...de grabarás en su presencia Me manda un libro ¡De grabarás en su poder! ¡De grabarás en su beso! ¡De grabarás en su presencia! ¡Aleluya! ¡Así como me envirás! ¡Pese de un pie! Fuiste más fuerte que yo, y eres sincero Y como elegirás, me sedujiste Fuiste más fuerte que yo, y eres sincero Por eso tengo que adorarte, por eso tengo que adorarte Y como elegirás, me sedujiste Fuiste más fuerte que yo, y me desiste, y como me miras, me sedujiste, fuiste más fuerte que yo, y me desiste, y como me miras, me sedujiste. Fuiste más fuerte que yo, y me desiste, y como me miras, me sedujiste, y como me miras, me sedujiste, por eso tengo que adorarte, por eso tengo que amarte. Fuiste más fuerte que yo, y me desiste, y como me miras, me sedujiste, y como me miras, me adorarte, por eso tengo que amarte. ¡Aleluya! 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 ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Te adoro, Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete! 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 Derramará de su poder y su presencia Aleluya Derramará de su poder Derramará de su función Derramará de su presencia Llamando a tu interior Derramará de su poder Derramará de su función Derramará de su presencia Llamando a tu interior Derramará de su poder Derramará de su presencia Aleluya Denramará de su poder Derramará de su presencia darko Alorsluya Aleluya ¡Ya! 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 ¡Ya!